Lo habíamos puesto en pantalla y es importante comentarlo porque forma parte del gobierno y creo yo otra muestra más del pésimo trabajo que desarrollan los funcionarios. Ya se fue la señora viceministra porque no soportó la realidad de sus errores. Perdóneme, la viceministra de Educación sale por sus propios errores. Carrillo ya se fue, Ordóñez ya se fue. La depuración tiene que venir por parte de Lazo escuchando el clamor ciudadano de tener autoridades ineficientes. Y el turno para hacer el ridículo porque parece que se van turnando. Tal vez si tienen un grupo de WhatsApp en el gobierno para decir, ¿será posible? A ver, ¿a quién le toca hacer el ridículo esta semana? Porque yo ya lo hice, ya este man del rincón me encamó tonteras. A ver, Ordóñez ya. Ok, vamos. Arosemena, presente profesor. Ya, usted mijito se va a cualquier medio y mete la pata. Pero el presidente dice, sí, estrategia. Así la gente se distrae. Y usted es simpatiquito, mijito. Usted hacía videítos, ¿no? Será posible. Vaya y hable cualquier estupidez. Pero presidente, eso lo va a perjudicar. No, será posible. Ya más de lo que estoy dando. Ahorita tenemos que sobrevivir. Hay que hacer lo que sea. Y el señor Arosemena, bien mandado. Bien mandado. El ledman. El de las luces led. Estuvo en una entrevista. Y le hicieron la pregunta sobre el edificio del castillo de Grayskull. Y vean lo que respondió el señor Arosemena. Pero destruir infraestructura que se construyó con recursos del Estado, ¿tiene sentido en este momento con todo lo que usted acaba de relatar? Yo creo que lo de fondo aquí es que estamos poniendo recursos para construir seguridad. Pero no me contesta mi pregunta, ministro. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Cree que tiene sentido? Yo te puedo hablar de la cartera que yo manejo. Yo manejo los recursos públicos desde la economía y las finanzas. Y la disposición del presidente ha sido muy clara. Ese edificio son recursos públicos. Claro. Es evidente que obviamente el edificio no se va a derrumbar. Es evidente que es otro traspié que cometió el gobierno nacional. Ya los recursos legales para impedirlo lo ha interpuesto la Fiscalía General del Estado. Esperemos que recapaciten. Imagínense, mis queridos amigos. Primero, el señor que no tiene ni idea. El señor no tiene una opinión. El señor no sabe qué decir. Oye, aun cuando es el custodio de los recursos públicos. Destruir para volver a construir. O sea, es una barbarie de la gestión pública. Y aquí creo que lo conversaremos con Mauro Andino hoy en la noche. Refleja precisamente el ser del presidente de la República. Porque en tu casa, con tus recursos, si ves una mesa, una silla que no te gusta, pues la destruyes. Yo particularmente no. Pero digamos que lo haces en tu casa, pues. Ah, bótenme esa silla. Me trae malos recuerdos. Sáquenla de aquí. Me voy a comprar otra silla. Pero estos son recursos públicos. Recursos públicos que no pueden ser destruidos. Además, ¿qué sacamos? ¿O es que realmente tratan de ocultar algo más terrorífico que haya ocurrido dentro de esta escuela policial? Porque este castillo famoso era porque no habían seguridades. ¿Cuántas atrocidades más se ejecutaron en este edificio? ¿Quieren borrar eso? ¿Quieren limpiar eso? ¿Quieren que no exista huellas de eso? Y luego, mi estimado amigo, no saben ni siquiera lo que son recursos públicos. Esto pasa porque nunca en su vida han trabajado en el sector público y luego se vuelven administradores de lo que desprecian. Yo, por eso, no lo conozco al señor Milley, pero solamente escucharlo decir que odia a lo público ya me pone a pensar en que sea un buen administrador. Porque, señores, ¿qué creen que ustedes van a ser presidentes de un castiguillo? ¿Van a ser ministros de un gran barco? No, ustedes van a ser tripulantes, capitanes de la cosa pública más grande. El Estado, pues. ¿Y qué otra cosa pública no puede ser más grande que el Estado, sino el propio Estado? Edgar Cabrera, muchísimas gracias por ese super chat, mi querido Oscar. Gracias, gracias.